mis amigas y amigos como están espero y se hayan levantado contentos mis amigas ahora me agarraron en la calle hoy es viernes y el cuerpo lo sabe mi cuerpo no sabe nada nada más que todo el tiempo está cansado pero pues bueno amigas hoy me desperté me arreglé hoy no trabajo en la braz y no trabajo porque así siempre me ha tomado los viernes libres y mis amigas y amigos pues hoy me vine a lavar mi carro por fin traigo mi carrito por fin tengo ya tenía meses que no lo usaba desde que empezó a pasar lo del virus le quité la aseguranza y nada más por desidia no la volví a poner y no lo volví a poner y decía que aunque pues ahí tengo la troca de mi esposo que puede usar como el trabajo en las tardes yo lo uso en la mañana y en la tarde pero que van a creer que esa troca no cabe en los estacionamientos esa troca la verdad amigas está muy grande es una lata para mí tratar de andar manejándola porque no puede uno manejarla no siento como que no quepo en los estacionamientos siempre me tengo que ir a estacionar hasta la orilla para así no pegarle a nadie y ustedes los que han estado aquí conmigo desde hace tiempo saben que cuando manejo las cosas se me atraviesan yo no no es que lo haga a propósito pero las cosas se me atraviesan en mi camino pues ya me terminaron de lavar el carrito estaba bien pero bien a sucio de estar pues estacionado lo había mojado así con agua para quitarle la tierrita pero pues la verdad no espérame un poquito que ya no estoy en el lugar del donde lavan los carros es que se me olvidó traer mi cosita acuérdense la dejé en la troca de mi esposo la que me sostiene el teléfono así que ni siquiera pude platicar con ustedes cuando venía para acá aunque cada rato me regañan por andar platicando con ustedes mientras manejo pero pues bueno les tuve que guardar porque ya ven que cuando llega uno a que le laven el carro pues les da una propina a las personas que le secan a uno el carro así que tenía que darle su propina al señor pero me daba risa que una vez yo fui al al lavado de carros y en eso que aquí le dicen pues el car wash y en eso cuando ya me acuerdo habido al mandado habido comprar tamales y habido varias cosas y ya de pasadita nada más una lavadita el carro y cuando terminó de lavarlo la máquina pues me hice para enfrente para con el señor para que me empezara a secar el carro y en eso que empiezo a buscarla en la bolsa y amigas me había traído la bolsa equivocada donde según yo traía cash pero no traía cash así que no podía darle propina al señor y empiezo a mirar alrededor y le digo a la chiclecito pues lo único que traigo son tamales le ofreceré unos dos o tres tamales y nada suelta la risa y dice no mamá pero a mí yo en lo personal si alguien me hubiera ofrecido tamales antes del coronavirus si los hubiera aceptado porque no y luego más que pues los hubiera mirado estaban así en el asiento y apenas los había comprado recién hechicitos bueno pero yo soy bien tragona así que a lo mejor por eso dijo que yo los aceptaría pero hay con toda la vergüenza del corazón le dije al señor discúlpeme es que no traigo según yo traía una bolsa y me sentí tentada de decirle quiere tres tamales pero pues al mismo tiempo pues no la chiclecito me había reñado pero pues bueno amigas ya vine aquí es como les dije es viernes ando fuera de la casa es el día que grabó mis vídeos para el canal de la chiclecito cosas de la raza sea hay muchas que están esperando la siguiente venta pero acuérdense que ahorita todo está a precio completo y porque ya se acabaron las rebajas en la raza como ya la aquí aquí en donde yo vivo en la ciudad donde yo vivo ya se acabaron todas las rebajas porque ya van como varias varias muchas trocas que han llegado así que ya no se están rebajando a lo mejor ustedes donde están que apenas están abriendo las tiendas todavía todavía pues hay muchas rebajas pero aquí ya no así que para que les convenga ustedes yo no quiero venderles algo donde la verdad no les convenga comprarlo esté más baratito de de lo que ustedes lo encontrarían en otros lugares y también como les digo apenas estamos recibiendo mercancía pero pues ya ya lo bueno es que que ya pronto en unos villitas ya cuando empiecen a hacer las rebajas nuevamente pues ya puedo empezarles a vender más pero vine a hacer eso y luego vine a también está el brazo aquí miren a ver si se mira ahí está y luego acá al otro lado está lucha tengo que ir a comprar el lapicito para rellenarme la ceja porque ya como pueden ver ya no me la pude fingir a dios se me acabó el lápiz y muchas me han dicho que por qué no me la calco porque no me tatuó la ceja pero la verdad amigas soy bien miedosa para esas cosas y digo y quién quita y me dejan una ceja así bien parada y luego la otra bien agachada como el toribio y pues no la verdad no quiero oigan hablando de toribio alguien me mandó a preguntar que si ese es que si así se mira él o es una máscara es que acuérdense hay muchas personas nuevas aquí en el canal así que a lo mejor ellos no saben el toribio mis amigas es un personaje a mi hermano es un payaso de corazón así que tiene personajes y hace personajes y le salen requete bien porque todas como aman al toribio a tiene otros personajes que todavía ni siquiera ha traído a la luz o ha grabado con ellos tiene un diablo que ese diablo y ese diablo es bien malo una vez ya me dijo cosas del diablo y me quedé toda asustada en ese ratito porque jugó muy bien el papel le dije quítate la máscara quítate la máscara no 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 eso no me gusta y luego tiene parece que uno de moisés en vez de moisés ese les platica historias de la biblia tiene uno de farramón que pues su nombre es ramón pero en vez de faraón le puso farramón así que tiene bastantes personajes pero no los ha usado todavía toribio es el que ha usado más y al rey ramón pero pues eso es es un personaje mis amigas no se mira si el hombre es mi hermano con una máscara pero pues juega muy bien los personajes pues bueno ya les digo que voy a la voz a grabarles más vídeos para la semana y luego voy a lucha porque como les digo no me pude terminar la ceja es que les digo algo ya me voy el otro día alguien dijo me dejó un comentario que decía ay yo creo en la voz no se requieren cejas para trabajar ahí porque ese día me acuerdo que iba a grabar yo no me voy a arreglar yo así me lo voy a hacer el vídeo y me senté ahí y les estaba hablando de la voz creo que no me acuerdo si era el del email que les leí pero no me hice las cejas y ya ven que tengo la ceja bien delgadita y una persona dijo que en la voz no se requerían cejas para trabajar con ellos como me carcajeé de ese comentario mis amigas hasta ahorita de repente me recuerdo de él y me causa risa gracia de que las cosas que dice la gente en serio pero bueno mis amigas vámonos a trabajar que les platico que ya aquí en Estados Unidos también se nos va a requerir la máscara ya en algunas ciudades ya empezaron a implementar la regla de que tiene que usar una máscara así que mis amigas ya nos va a andar aquí en Arizona porque aquí nos tofocamos si nos tofocamos sin máscara ahora imagínense con la máscara puesta cada vez que salgan a lugares públicos va a tener que usar una pero miren, miren les quería enseñar estos zapatitos no sé, a mí me encantaron, se me hicieron preciosos miren nada más siete y medio y estos cuestan quince noventa y nueve sí, quince noventa y nueve pero miren qué belleza estos zapatos no sé, a mí me encantó esta parte de enfrente a lo mejor nada más son mis gustos, ¿verdad? pero como podemos ver ahorita no ando en la tienda donde yo trabajo así que parece que hay más mercancía esta es otra de las tiendas que está cerca de donde yo vivo miren, están llegando mucho las sandalitas de Betsy Johnson como pueden ver, estas son tamaño 10 y estas cuestan 10.99 a mí no sé por qué me llaman tanto la atención las tazas de café me gustan, me causan como felicidad yo creo porque yo sé lo que viene en la tacita, ¿verdad? miren lo que encontré aquí bueno, pues ya salí de la tienda lo único que terminé comprando regresé una bolsa que había comprado pero lo único que terminé comprando son ven ha venido una persona y por respeto a la persona hay que ponerse la máscara miren qué lindas unas chanclitas para la chiclecito porque le compré unas azules cuando la verdad no había nada nada de mercancía y no me han gustado son unas como azul bajito, azul cielo pero estas están más bonitas y tienen mucho bling, miren entre más brillosas más le van a gustar pero estas me costaron 14.99 y pues claro, con mi descuento pero ya voy a comprar mi lápiz para la ceja para podérmela pintar y que así no me digan que me hacen falta las cejas pero bueno, amigas déjenme entrar ahí rapidito nada más porque ya me tengo que ir a la casa y hoy sí como hoy no trabajé hoy ahora sí quiero hacerme una comidita rica miren los colores para las uñas les voy a adelantar la música porque está súper alta qué prendidos qué bonitos pues ya compré más cejas cuesta como 25 algo este así que pero dura un buen tiempecito así que perfecto ya por fin lo tengo porque la verdad si no lo hubiera comprado ahorita el lunes me hubiera tenido que ir sin cejas al trabajo y como no lo requieren pues la verdad sí sí me hubiera ido bueno mis amigas los voy a dejar de ahorita ir porque voy a manejar no quiero chocar como les dije las cosas se me atraviesan yo les trato de sacar pero se me atraviesan las cosas pues ya llegué a la casita mi esposo ya anda levantadito ahorita son como las 12 del día y ya anda levantado ya está anda lavando ropa se levantó muy trabajador hoy así que como anda lavando ropa creo que yo me voy a hacer cargo del desayuno a ver qué hago tengo ganas de unos chilaquiles y de comer yo creo que tengo ganas de un aguachile no sé por qué no me he podido sacar de la cabeza el aguachile y tengo muchísimas ganas de comer eso o un pescado dorado algo que sea como mariscos pero con limoncito algo así no sé traigo un antojo bien grande de eso pero ya regresé a casa mis amigas está calientísimo afuera aunque todavía es temprano pero ya ya se puso caliente así que vámonos a hacerte comer mírenlo y anda ahí se anda preparando su cafecito ¿qué tienes, baby? ¿qué tienes, baby? estoy cansado anda cansado pobrecito es que la verdad no le dan tiempo libre ¿verdad, amor? que te están trabajando como burro sí como un burro como un hombre en los 1920s, 1930s ya ahorita ya en este tiempo ya no están acostumbrados a trabajar tanto así ¿verdad? dice que lo están trabajando como un hombre en el tiempo de antes es que ahora los trabajos ya no son tan pesados pero en serio que te han cargado la mano ¿verdad, baby? sacándose las lagaños aquí enfrente de ustedes ay, pues un ratito nada más dos horitas vamos a estar juntos y luego ya se va al trabajo así que voy a apagarle la cámara para disfrutar un ratito y a ver qué comemos algo rico sí me voy a hacer mis chilaquiles y es que compré estas tortillas del Sam's Club el otro día y vieran qué quebradices estaban apenas las sentaba uno y se quebraban y como en esta casa yo sé que en esta casa y en la casa de casi todos mis hermanos nunca se desperdicia la comida es muy pocas veces que se puede se tira cualquier cosita que sobró pero dije ¿qué puedo hacer con mis tortillas? pues claro unos chilaquiles ¿verdad? bien delicioso así que eso es lo que vamos a desayunar pues yo voy a desayunar eso y mis chiquillos porque a mi esposo no le gustan los chilaquiles pero aunque sea con huevito y él se come la tortilla así como dorada con el huevito así que eso vamos a desayunar no me puedo esperar porque traigo un hambre de perro como le dicen en Guadalajara así que terminé haciéndome mis chilaquiles y mi esposito comió nada más con la tortillita así dorada y luego spam y huevito pero ya se acabó el suplato de comida tenía mucha mucha hambre pero este va a ser mi desayuno mis amigas ¿qué creen? y mis amigos que ya me eché un bañito para refrescarme bien rico llegué de la tienda ya ven que me puse a hacer el desayuno para mi esposo y para mí y pues enseguida que me va pidiendo un corte de cabello porque ya ven que aquí también soy la peluquera en esta casa y pues sí me puse a darle su corte de cabello porque ya el domingo ya es día del padre acuérdense para todas las que les vamos a celebrar el día del padre el domingo no se les olvide porque a mí con todo lo de la cuarentena con todo lo que ha estado pasando se me ha estado olvidando y no quiero que se me pase y les quede mal a mi esposo así que vamos a ir yo creo a comer con su papá de él o a cenar algo para que así pueda pasar el tiempo con su papá y pues a ver cómo nos va tenemos muchísimo tiempo que no lo miramos por todo esto del virus pero mis amigas ¿qué creen? les voy a decir una cosa antes de prenderle la cámara aquí estaba yo haciendo pesas miren me puse a hacer pesas con mis dos bolsas para dormir para ir a acampar ¿qué creen que las encontré? ¿se acuerdan que en unos videos de hace unos días para atrás les había dicho que las andaba buscando les platicaba que yo era una tortura estar trabajando en Ross porque todo lo que los miro miro a los clientes que llegan con ello yo lo quiero y les dije que yo miré una señora que llegó con bolsas sleeping bags para dormir cuando va uno a acampar por 5 dólares ¿y qué creen? que las encontré hoy hace rato miren nada más mi bolsita encontré dos los que tuvieron frío fueron mis hijos así que una para cada uno y ¿cómo ven el precio? 4 dólares con 99 centavos costaron las bolsas y con mis descuentos pues ya me salieron en 3.99 así que mis amigas ando súper feliz porque de algo me sirvió ir a grabar videos en la mañana siquiera que encontré las bolsitas que tanto andaba buscando así que ando bien contenta estas son las cosas por las que me emociono yo de ir al Ross y encontrar algo que uno ya traía el ojito pelón buscándolo buscándolo hasta que lo encontró pues bueno déjenme pongo mis cejas y me voy a la tienda porque tengo que ir a comprar unos camaroncitos para hacer un aguachile o un cóctel de camarón tengo ganas de mariscos así que eso voy a comer ahorita pero como a lo mejor requieren cejas en la tienda a la que voy a ir de comida pues me las voy a poner no me voy a echar nada más nada más me voy a poner las cejas así que ahorita regreso como me pueden mirar ya ando otra vez bien sudada bien rico salí afuera acabo de volver de la tienda fue a comprar los camarones que les dije porque ay siempre he sido así desde chiquita que cuando se me antoja algo no puedo parar de pensar en ello hasta que lo como y mi papá y mi mamá siempre decían algo de eso ay mi hijita tú si vas a salir cara o mi mamá no es que a esta niña se le antoja todo y mi papá déjala mientras ella tenga padre para que trabaje para darle de comer y para darles sus antojos pues que se compre lo que quiera mi papá siempre me daba dinero pero les quiero platicar algo que presencié muy feo bueno a mi se me hace feo porque yo como les digo mi debilidad son mis hijos y ahorita acabo de presenciar algo con un niño en la tienda las iba a grabar ahí mientras andaba agarrando las cosas pero pues ya andando ahí luego empezó a pasar lo que pasó y como que me sentí mal y volví hasta así como temblorosa como enojada y sentida al mismo tiempo se puede decir pues andaba yo en la tienda comprando las cosas ¿verdad? y ya dejé nada más de hecho esta historia y me pongo a hacer el coctel de camarón porque mi niño ya va a llegar del trabajo y seguro que va a traer hambre y luego también para no hacerles el video súper largo pues andaba en la tienda y de repente miro un niñito de color que se le arrima a otro niñito que andaba ahí mexicano y le pidió le dijo algo no alcancé a escuchar pero el niñito mexicano dijo sí y se quitó su mochila y sacó un dólar y se lo dio al otro niñito entonces pues ya se fue el niñito y lo miré que agarró dos Gatorades y yo todo el rato nada más mirándolo pues a ver que andaba haciendo agarró dos Gatorades y de ese tamaño chiquito pues y entonces se puso en línea para pagar y la miré que la señora de la registradora luego luego se le quedó mirando así medio feo y luego le dijo hey no te tienes que salir y luego el niñito se quedó así como voy a pagar esto no nada más levantó los Gatorades y dijo no déjalas ahí te tienes que salir ahorita entonces yo me le arrimé al niñito y le dije dámelas yo te las pago espérame allá afuera yo te las doy y ya me regresé para la registradora donde la cajera esa me iba a atender y me dijo no no puedes comprarle eso si es para él no lo puedes comprar entonces yo me le quedé mirando y ok yo les he dicho de mí yo soy muy buena persona cuando me respetas pero ya cuando me estás levantando la voz y me estás dando una orden no me gusta entonces es cuando ya de repente yo sí saco las uñas y me defiendo entonces yo le dije a la señora con voz firme también le dije el que yo compré algo y decida ayudárselo fuera de la tienda ya es muy mi problema le dije tú no me puedes decir qué puedo comprar y qué no puedo comprar so quiero comprar estas dos y las puse en la caja y la señora me dijo es que no puedes estarle comprando cosas siempre entra y agarra cosas y se las lleva pero mis amigas es que yo entiendo que está mal lo que el niño está haciendo pero si un niño está haciendo eso es porque en su casa le falta le faltan las cosas que él quiere antojo no se andaba robando un juguete no se andaba robando un ropa andaba robándose algo para comer la comida la bebida no se le niega a nadie y ya el niñito se salió me dio las cosas y se salió para afuera y ya me dijo eso y le dije no es que mira le dije yo quiero comprárselas le digo hay veces que tenemos que tener un poquito de amor a nuestro prójimo y no tratarlos así le digo si el niño está robando es porque eso algo carece en su casa le digo o sus papás no les dan dinero o algo algo y la señora me estaba mirando como con un coraje amigas y pues me dijo es que si le sigues haciendo eso ellos van a seguir haciendo no si uno si nadie les enseña nunca amor si nadie les enseña un poco de de piedad o de de ser buena persona con ellos mis amigas si entiendo que puedan seguir eso pero muchas veces el simple hecho de hacer un gesto algo bonito para alguien cambia hay veces eso se les queda grabado en su mente entonces ya le dije pues sea como sea yo lo voy a comprar ya pagué las cosas me salí para afuera la señora se quedó se miraba que estaba súper enojada conmigo pero pues la verdad no me interesa no si yo siento que algo tengo que hacer y si lo siento dentro de mi corazón que tengo que ayudar en ese rato lo voy a hacer no porque alguien me quiera hacer lo que ellos quieren que haga me voy a dejar llevar es que tenemos que no sé a lo mejor ustedes pensarían diferente a lo que yo pienso pero yo siento que cuando son niños mis amigas si lo están haciendo es por algo ya cuando son adultos ya es diferente la cosa ya es diferente ya cambian las cosas pero son niños así que ya me salí para afuera y antes de entregarles los traguitos esos las Gatorades le dije sabes que no robes ok no vuelvas a robar mejor acércate a un adulto y si no tienes dinero pídele pídele y muchas veces alguien te va a ayudar así que no vuelvas a hacer eso y al niñito nada me miró que sí me sonrió y ya se fue en su patinetita así que mis amigas hay que ser amables como les digo no en todas las situaciones aplica esto pero pues hay que ser amables especialmente cuando miramos un niño en necesidad que ellos son indefensos no se pueden valer por sí mismos si están en esa situación no es porque ellos quieran estar en ellas sino hay muchas veces porque los padres los ponen en esa situación así que aquí les dejo este día porque me voy a poner a hacer la comida y pues hay que seguir adelante mis amigas hay que ser buenos unos con otros y pues los quiero mucho los miro hasta la próxima y gracias por haberme acompañado en este día hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!